Saludos, ¿cómo están ustedes? Lo primero que quiero invitarte en este contenido que estamos haciendo el día de hoy es que nos ayudes a compartir este video, porque vamos a hablar de toda la entramada de la reforma constitucional. Y es vital que todos los dominicanos entiendan cuál es el plan de los perremeístas, los nuevos dictadores de la República Dominicana están tramando con relación a esto. Pero no se quedan fuera los del PLD, los de la Fuerza del Pueblo y todos aquellos que además de que los perremeístas se están imponiendo de manera dictatorial, modificando la Carta Magna, sino que estos también han actuado sin oposición alguna, simplemente parándose del curul y yéndose fuera de la sesión. Entonces vamos a empezar, yo tengo aquí el documento, esta fue la solicitud que le hace el Poder Ejecutivo, o sea, la Presidencia de la República, manda esto a la Cámara de Diputados y prácticamente es un documento que está lleno de contradicciones. Vamos a citar cuáles fueron las solicitudes y cuáles fueron los artículos que de manera acelerada ellos están planteando que se modifiquen y además un nuevo artículo que ellos también, bueno, ellos no, el presidente Luis Abinader está imponiendo que atento a él, como que la Constitución es un libro de cuentos, se hagan modificaciones saliéndole a él del forro, porque parece que, no sé, no sé qué es lo que está en la cabeza de este señor y de verdad me da mucha pena porque los dominicanos salieron de las garras del PLD y de Leonel y le dieron la oportunidad a Luis Abinader con el objetivo de que realmente pensaban que iban a hacer algo diferente para el país, pero aquí no ha cambiado nada, aquí las cosas se están poniendo peor, lo que indica que es un sistema, o sea, un sistema de traidores. Vamos a empezar entonces leyendo la carta que le manda el señor Ricardo de los Santos a la Cámara de Diputados y dice la siguiente, se la dirige directamente a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y dice, señor presidente, pláceme reiterarle para los fines constitucionales el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional aprobado de urgencia por el Senado, o sea, le pusieron uno patina a todo el mundo, en la sesión de fecha 27 de septiembre de 2024. Este proyecto de ley procede del Poder Ejecutivo, o sea, que es la presidencia y fue tomado en consideración en la sesión del 20 de agosto del año 2024. Entonces, aquí es que se pone buena la cosa. Me voy aquí entonces para que empecemos a leer. Esto es una petición que le hicieron una carta para luego escribirle aquí qué es lo que ellos piden que se haga. Vamos a empezar a leer. Dice, Congreso Nacional de la República Dominicana, ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Vamos a leer los párrafos y vamos a interpretar qué es lo que ellos quieren hacer. Dice que desde sus inicios, el propósito del constitucionalismo dominicano ha debido ser el establecimiento de límites jurídicos en el poder político con miras a salvaguardar la dignidad humana y garantizar los derechos de las personas sin que ningún poder del Estado pueda en su accionar quebrantar tal esencia ni en principio de supremacía constitucional. O sea, prácticamente, si aquí entra una horda de gente que irrumpan por la frontera y vengan todos, las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni los ciudadanos podrán detener esas personas porque nuestra misión, nuestra nueva constitución que estas gentes están planteando es que la supremacía de la dignidad humana y del bienestar está por encima de eso. O sea, si una persona de esta le vuela arriba a un militar con un machete y le mocha un brazo, esa persona no puede hacer nada porque mire lo que dice que el Estado no pueda accionar oiga esto usted está escuchando semejante disparate ningún poder del Estado pueda en su accionar quebrantar tal esencia ni en principio de supremacía ni el principio de supremacía constitucional. ¿What? Le vamos a entregar el bandeja de plata a todo el que venga aquí a desbaratar, a hacer, porque en nombre de la dignidad humana y de la democracia se han cometido los actos más viles en la historia del mundo. Dice, considerando el segundo, que es evidente la necesidad de robustecer el sistema de controles que opere sobre los los poderes del Estado y a los fines de garantizar la plena aplicación del principio de separación de poderes. O sea, yo le están diciendo tenemos que modificar los artículos de la Constitución porque necesitamos garantizar que los poderes estén separados. Ahora bien, yo le voy a hacer una pregunta a usted ciudadano. Nosotros no tenemos tres poderes que de por sí esos poderes están separados y ellos son ejecutivo, legislativo y judicial. Exacto. Entonces tenemos tres poderes, no hay que separarlo, ya existe una ley para eso, no hay que modificar la Constitución para hacer eso. Bien, vamos a seguir entonces. En el número cuatro dice, no, en el número tercero, que es oportuno habilitar desde la Constitución de la República determinados aciertos del proceso de reestructuración orgánica y redistribución de las funciones al que se encuentran sometida actualmente la administración pública en cumplimiento de sus principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación. Bueno, yo pensaba que aquí todas las instituciones tenían un supervisor, tenían un administrador, tenían un ministro, tenían un gerente, o sea, yo no entiendo qué es lo que hay que modificarle a eso. No veo qué es lo que hay que modificarle a eso. Vamos con el cuarto. Dice que el titular del Poder Ejecutivo y amplios sectores de la vida nacional han estado demandando que la escogencia del Procurador General de la República sea el producto de un mecanismo plural que garantice una mayor independencia orgánica y funcional en el desempeño de sus elaboradas tareas. Ahora yo estoy confundida. A ver, a ver, a ver, a ver. No fue el mismo PRM que habló que cuando estuviera en el poder iban a hacer una justicia independiente y no fue por eso que pusieron a doña Miriam Germán una persona que era independiente y que salió ahí a allanar cosas y la operación Pulpo y la calamar y todas esas cosas. No se supone que con la independencia que ya posee la Procuraduría de la República para hacer sus funciones y que las mismas leyes establecidas para la Procuraduría y los fiscales le da la independencia y la autonomía de ellos hacer su trabajo de manera independiente con el procedimiento que ya está escrito. Digo, yo estoy confundida, estoy muy confundida. Nos fuimos con el quinto. Dice que al reformar la independencia del Ministerio Público este órgano estará en mejores condiciones de perfeccionar la investigación penal, ejercer la acción pública y fortalecer la lucha contra la corrupción en todas las manifestaciones. Pero yo me hago una pregunta. ¿Tenemos nosotros dentro de la Procuraduría de la República alguna limitante que dentro de las normas y las leyes que rige ya eso se le prohíba que ellos usen mecanismos como tomar huellas, definir áreas cuando una gente pierde la vida o tiene un accidente o cuando hay un robo? ¿En algún momento la Fiscalía se le ha coartado de que no haga sus investigaciones del lugar? Yo no lo creo. Yo no lo creo. No veo la razón de modificar nada que aquí el país está fundido en leyes que no funcionan. Entonces, sexto, que el fortalecimiento de la democracia dominicana para el disfrute de las presentes y futuras generaciones requiere que se establezcan garantías permanentes para despejar el fantasma relativo al mecanismo de reelección presidencial incluyendo que el texto supremo la disposición que garanticen su intangibilidad e inmutabilidad. Pregunta. cuando se hizo el acuerdo de caballeros en el que participó Leonel participó Danilo participó Hipólito Mejía y participó el bozo de brocha de Miguel Valga Amandonado en algún momento esa modificación que se hizo no incluía todo eso porque lo que ellos dijeron ahí era que a partir de ese acuerdo de las corbatas azules solamente podía ser presidente dos periodos consecutivos o sea prácticamente lo mismo que está haciendo Luis Abinader ahora fue presidente por cuatro años y luego va a ser presidente por cuatro años más y nunca jamás prácticamente lo que hicieron fue un copy paste de la estructura de las elecciones de Estados Unidos utilizando el mecanismo del nunca jamás en dos periodos consecutivos entonces ahora quieren modificar la constitución para hacer otra cosa que no sea lo que ya supuestamente se pactó y no solo eso que los blanquitos tenían dos representantes porque tenían el bozo de brocha de Miguel Valga Amandonado ahí y tenían el caco en mala palabra de Hipólito Mejío también entonces tenían dos representantes estaba Danilo y estaba Leonel entonces no entiendo para qué más modificación bien séptimo que es apropiado consolidar constitucionalmente el ejercicio democrático a través de la educación puntuales al régimen electoral y a la proporción de representación en la cámara de diputados o sea prácticamente yo lo que quieren ahora es cambiar la manera como se hacen elecciones modificar la forma de la cantidad de diputados que hay en la República Dominicana octavo que la Constitución de la República dispone el procedimiento de su reforma la cual procederá de la iniciativa y es presentada con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una de las cámaras legislativas o si es sometida por el poder ejecutivo o sea vamos a leer esto de nuevo dice que la Constitución de la República dispone el procedimiento de su reforma la cual procederá de la iniciativa es representada por el apoyo de la tercera parte de los miembros de una de las cámaras legislativas o si es sometida por el poder ejecutivo o sea que si la aprueba el Senado Full o la aprueba la Cámara de Diputados Full y si no la aprueban de toda forma el poder ejecutivo que es la dictadura preniplotenciaria puede someter eso y listo el pollo noveno que la conformidad con el artículo 270 de la Constitución la necesidad de una reforma constitucional se declara mediante la ley de convocatoria que ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora y que debe contener el objeto de la reforma e indicar los artículos constitucionales sobre lo que se está sobre lo que esta versará entonces la Constitución de la República dado la siguiente ley dice el objeto de la reforma constitucional ahora que se va poniendo buena dice el objetivo de la reforma constitucional es de la presente ley tiene por objeto declarar la necesidad de la reforma constitucional para modificar los siguientes artículos quieren modificar el artículo 81 modificar el artículo 166 quieren modificar el artículo 167 69 quieren modificar el artículo 171 el 178 el 179 el 209 el 268 que es el más peligroso y agregar el artículo 274 de la Constitución Dominicana entonces yo me hago una pregunta en este pedimento en este documento que ellos que ellos sometieron ahí ellos no le están poniendo a usted el artículo de la Constitución dice tal cosa y lo vamos a modificar por tal cosa o sea ellos no le están diciendo a usted que es lo que ellos van a escribir para modificar eso y además ellos no pueden modificar eso porque para hacer modificaciones hay que hacer un referéndum popular y el pueblo es el que tiene que salir a votar y yo sé que el pueblo cuando lea los artículos y lea bien lo que ellos le están planteando el pueblo jamás votaría por esa Constitución votarán ustedes los legisladores traidores del PRM a todo que hay que buscar esa lista de todos ustedes los que aprueben esta vaina que está aquí porque no solamente eso sino que el mismo presidente aquí dice que lo sanciona vamos a seguir vamos a seguir leyendo porque después yo voy a hacer énfasis en un artículo particular para que ustedes miren la desfachatee de esta gente dice la necesidad de la reforma constitucional se declara ah bueno ya yo leí ya yo leí esa parte si no se declara la necesidad de reforma de reformar la Constitución de la República Dominicana y en consecuencia se ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora dentro de los 15 días siguientes de la publicación de la presente ley para que se resuelva sobre las modificaciones propuestas a los artículos mencionados 81 166 167 169 171 178 179 209 268 274 de la constitución así como adicionar adicionar una disposición general para el artículo 278 o sea la constitución tiene 277 artículos ellos van a agregarle un artículo más que es el 278 y quieren modificar 10 artículos y dice revisar y adicionar las disposiciones transitorias con la finalidad de número uno garantizar estabilidad en el tiempo al texto constitucional de manera especial al modelo de elección presidencial vigente para impedir que futuras modificaciones versen sobre el mismo mediante el establecimiento de un sistema de candados y nuevas normas generales hay señores lo que ellos quieren modificar en el artículo 268 de la constitución dice que no pueden modificar el sistema de gobierno entonces los candados a la constitución se los pusieron leonel danilo hipólito y el bozo de miguel vagabandonado entonces si esos cuatro fenómenos ya le pusieron un candado en el acuerdo de caballero ahora Luis Abinader solo llegó y él le va a poner otro candado a la constitución o sea la constitución de este país es un libro de cuentos un libro de recetas que todo el que le sale una vaina del caco viene a pie y se dice ah no mira que aquí el omelé se hace con queso se le echa ají se recaíto cebolla después viene un tigre y dice no 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 el omelé no se le hace con queso ni se le echa ají ni se le echa sal ahora se le echa apio se le echa puerro se le echa piña guayada se le echa mango y vamos a cambiar la fórmula y así van agregándole fórmula a la constitución pero nunca para favorecerte a ti como ciudadano no no para darle más poder a ellos de ellos suprimirte y quitarte tus libertades entonces el número 2 dice revisar de composición y atribuciones del congreso nacional de la magistratura con número 3 con consolidar la autonomía constitucional del ministerio público y quien le ha dicho al ministerio público que no tiene autonomía porque lo que no tienen autonomía para hacer cosas son los policías de irrumpir en carro de irrumpir en casas pero el ministerio público tiene la autonomía si hace su procedimiento de lugar que va donde el juez pide la documentación y hacen todo el procedimiento aquí todo el mundo este país está full de procedimiento y de leyes el problema es de gente que ejecute de eso si no hay es del país del deo y del jefe porque si aquí se cumpliera la ley aquí no hubiera problema en este país con todas las leyes que nosotros tenemos y si aquí se cumpliera la constitución este país no tuviera un solo problema el problema es que nadie la respeta la catamana aquí hay que hacer algo para que principalmente los presidentes y los funcionarios de este país se sometan a la constitución porque ahí está el artículo 23 y el 25 de la constitución que nos manda a nosotros como ciudadanos arrancarle la ciudadanía expulsarlo de aquí a todos los traidores y sin embargo siguen cogiendo la constitución como si fuera un trapo de cocina seguimos unificar la aceleración de las elecciones o frecome presidenciales y congresionales con congresuales municipales y además representantes y demás representantes electivos así como la toma de posesión de las funciones de la elección en las mismas fechas o sea la división que tenemos para garantizar que haya menos chanchullo entre las elecciones municipales y las elecciones presidenciales y las congresuales ahora ellos quieren volver a unir todo para hacer el mismo arroz con mango que había esto no va bien en este país esto no va bien esto no va bien eso es para que los chiquitos no puedan crecer es un objetivo para que los chiquitos no puedan hacer nada no tengan independencia entonces dice revisar la composición y forma de la distribución de la cámara de diputados ahora quieren ellos bajar diputados pero no no te dicen a ti no mira de los 179 diputados que hay los 178 que nada más hayan 32 uno por por provincia que es suficiente esto no está bien señor estas solicitudes que esta gente están haciendo no están bien y no la podemos permitir dígale no a la modificación de la constitución entonces dice crear la oficina de abogado general de la administración pública como dependencia del poder ejecutivo tienen como 800 mil asesores que no se sabe a como que no salen porque el poder ejecutivo yo no sé cuántos asesores tiene tiene que tener como 40 ejecutivos que le pagan a la gente para que le digan al presidente qué hacer y qué decisiones tomar entonces también ahora vamos a crear una oficina de abogados aparte también para gastar más cuartos ahí porque yo no entiendo si usted no sabe de administración ni de gerencia si no se sabe la constitución si no conoce las leyes del país yo no entiendo para qué que aspiran a la presidencia yo no sé para qué con qué objetivo que aspiran a la presidencia porque ellos aspiran a los cargos para que otro le diga qué es lo que tienen que hacer yo nunca he podido entender eso entonces el último dice la publicación de la constitución la constitución una vez votada proclamada por la asamblea nacional revisora será publicada íntegramente en los en los textos reformados señores miren los diputados ni los senadores pueden modificar constitución aquí eso es una acción inconstitucional para modificar algo de gran envergadura que hay que hacer un referéndum como en Suiza hay que salir a recolectar firmas para hacer el procedimiento y tiene que ser que beneficia al pueblo y nada de lo que está ahí beneficia al pueblo porque no me han dicho cuál es el beneficio del pueblo cuál es el beneficio que va a tener el pueblo con la modificación de esto entonces yo quiero leer aquí el artículo 268 de la constitución dominicana y quiero que me lo ponga que me lo pongan ahí en la pantalla para que leamos esto lo que dice la constitución en el artículo 268 la constitución dice la forma de gobierno o sea ese es un artículo que está dentro de los 10 artículos que el presidente de la república el poder ejecutivo quiere modificar ninguna modificación a la constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que deberá ser siempre civil republicana republicana democrática y representativa ningún presidente tiene derecho porque ese artículo dice que la constitución no puede ser modificada de por sí ya quiere que te lo lea otra vez ninguna modificación a la constitución podrá versar sobre la forma de gobierno o yo el artículo 268 dice que ninguna modificación a la constitución puede cambiar la forma de gobierno de la república dominicana y ellos quieren quitar ese artículo modificar ese artículo entonces vamos bien no vamos bien de esos 10 artículos que lo vamos a volver a mencionar que ellos quieren modificar que es el 81 166 167 169 171 178 179 209 268 y 274 ellos no nos han dicho que es lo que ellos van a escribir en esa modificación simplemente un cheque en blanco tienen y te dicen dos o tres cositas para ellos luego tener la libertad de escribir lo que les da la gana en el resto de los artículos y luego te dicen que vamos a agregar el artículo 278 y que es lo que le van a poner al artículo 278 lo pueden leer que es lo que le van a agregar porque la constitución llega hasta 277 artículos entonces el 278 que es lo que va a decir o sea ellos quieren un cheque en blanco los senadores y los diputados firmen todo rápido hay que ver cuánto dinero le van a dar a cada uno porque los perremeístas el partido oficialista pasó la sesión en bola de humo todos aprobaron eso y prácticamente la solicitud del poder ejecutivo del presidente de la república es una solicitud que es contraproducente y además tiene muchas contradicciones porque tú no me puedes hablar de respetar el derecho humano a la entrada de aquí que te dicen que nadie puede ponerse en contra del humanismo y esas cosas y usted de manera dictatorial someter esa documentación porque prácticamente es una dictadura usted le está pasando por encima al pueblo señor presidente usted está haciendo con el país lo que le da la gana y eso eso no está bien no a la reforma constitucional nosotros no podemos permitir que usted siga haciendo con este país lo que le da la gana nosotros pensábamos que cuando vimos el gobierno de Leonel lo habíamos visto todo porque Leonel fue el que inició la fusión fue el que agarró a hacerle cuela para que él lava a ello fue el que modificó creó la ley de trata de personas y Leonel modificó el código procesal penal robó cuarto que eso no tiene madre lo tucano el diablo la azulán San Susi y todo eso lío lo que Leonel se fue quebrar la zona franca eso fue un caos bien creíamos que lo habíamos visto todo privatizó medio país después vino Danilo haciendo de todo empezó a meter vecinos para acá invasores empezaron a darle papeles modificaron esto agregaron aquello crearon la ley 169 guión 14 la 163 eso fue un lío ahí andan todavía yo boceando porque no le no le dieron papeles a lo que a lo que estaban metidos en ese rebu cuando agarraron y modificaron la constitución en el año 2010 hicieron un acuerdo hicieron de todo Hipólito agarró y creó una ley de no deportación la 385 eso fue Hipólito que lo hizo o sea mientras Bahamas eh turcos y caicos y todas las islas los deporta lo mete en jaula lo deporta aquí el presidente de la república en ese momento Hipólito Mejía crea una ley para que no lo deporten usted se piensa que eso está bien usted como ciudadano cree que este país ha sido bien administrado en los últimos 30 años a mí me parece que no pero lo peor de lo peor porque leonel robó y danilo robó Hipólito robó pero como haya robado el prm no 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 eso eso hay que mandarle hacer una placa porque esa gente se robaron 45 mil millones de dólares se robaron en 5 años de gobierno y no han hecho nada por el país porque ahora mismo los niños en las escuelas tienen peor educación la carretera la hacen y eso lo oyo desde que le cae un chin de agua el metro es un desastre el sistema educativo colapsado el sistema de salud colapsado el sistema alimentario colapsado aquí en este país nada funciona y dijimos que lo íbamos a elegir a ellos para ver si las cosas cambiaban pero es que no van a cambiar porque el problema es que ellos son todos igual y es un sistema todo el que va ahí va a buscarse lo suyo y ese es el problema de este país que aquí ponen las esperanzas en personas que no tienen capacidad no tienen capacidad ni tienen tienen un buen discurso tienen buenas intenciones pero sus acciones difieren de sus discursos y de sus intenciones para el pueblo dominicano la palabra de Dios es muy clara no crean lo que la gente dice observa como la gente actúa entonces entre el discurso que ellos dan y lo que ellos hacen hay demasiado espacio por último quiero terminar con la publicación que hizo el diario libre que dice los diputados aprueban de urgencia el proyecto que permite la reforma de la constitución de urgencia en un procedimiento de urgencia en dos lecturas consecutivas la cámara de diputados aprobó el proyecto de ley que declara la necesidad de una reforma de la constitución y que por tanto ordena la reunión de la asamblea nacional para cambiar varios de sus artículos la aprobación del proyecto de ley se ejecutó finalmente y sin trabas por la mayoría imponente en la que cuenta el partido revolucionario moderno que en medio de una sesión mostró su poderío aprobando la pieza con 136 votos yo le invito al pueblo dominicano que busque esos 136 votos para que le miremos la cara a todos esos traidores del PRM que están en la cámara de diputados que el pueblo lo puso ahí para que lo traicionara entonces dice en protesta la oposición se retiró de la sesión oigan eso vean el gran labor del PRD del ay Dios pero yo yo te digo a ti en protesta lo de la fuerza del pueblo y lo del PLD lo único que hicieron en el congreso fue retirarse de la sesión dice en cambio la debilidad de la oposición en el congreso quedó exhibida ya que los diputados del partido de la liberación dominicana y de la fuerza del pueblo se retiraron de la sesión en protesta pero su idea no alteró los trabajos legislativos y la sesión continuó con normalidad vea que oposición más fuerte tenemos usted se cree que para una cosa de esa magnitud no se supone los dos millones de votantes que decía Leónel Fernández que tenía que lo convocara no a la a la modificación de la constitución eso es lo que demuestra que tú eres oposición de verdad y que tú tienes fuerza y lo del PLD también que es el partido con más estructura supuestamente a nivel nacional entonces ¿qué han demostrado? complicidad complicidad dice ante la aplastante mayoría del oficialismo que aprobó sin dificultad la iniciativa la oposición acusó a los PRM de implementar una dictadura legislativa en la que la mayoría congresual no permite que todos los opositores se expresen en el hemisipio la acusación fue respondida por el presidente de la cámara de diputado Alfredo Pacheco quien acordó a los opositores que ellos tomaron la mayoría de los turnos de ponencias mientras se distituía el proyecto constitucional se discutía perdón el proyecto constitucional y negó que el oficialismo tenga el objetivo de aplastar a la mayoría del poder legislativo la asamblea nacional debe reunirse ya yo voto tanto a favor de cambiar la constitución ahora se van a reunir en los próximos 15 días la pregunta es que va a hacer usted como dominicano la pregunta es que va a hacer el pueblo lo van a dejar la pregunta es que va a hacer el PLD en estos 15 días que tiene que tiene los permeditas para reunirse para probar y modificar la constitución como ellos les den su maldita gana que va a hacer Leonel Fernández y la fuerza del pueblo para que eso no lo permitan ah pero espérate que se me está olvidando ellos no pueden hacer nada porque ellos mismos hicieron eso en el año 2010 modificar la constitución y les pusieron un sello un candadito una cadenita la bolita del mundo lo sellaron y lo amarraron y entonces vino este ahora y lo desamarró y la va y la va a modificar otra vez yo de verdad que de manera personal no no tengo más nada que opinar mi misión es simplemente explicarle a usted lo que está pasando con el país la constitución le hicieron un libro de receta donde todo el mundo que le da la gana viene a cambiar pero nadie te hace una modificación porque por qué no me dicen una bonificación para que colguemos a todos los traidores en la plaza de la bandera por qué no te dicen que van a hacer una modificación para quitar todos esos diputados que hay de ultramar y toda esa porquería agarrar y solamente poner 32 diputados en la provincia por qué no te dicen a ti que todas esas personas que andan de representantes internacionales todos esos cónsulos vicecónsulos cónsulos que hay fuera que si no traen negocios para el país no van a cobrar por qué no te dicen que van a sacar a todos esos muchachos que hay ahí legales en las escuelas por qué no te dicen que le van a cobrar dinero a todas esas parturientas que vienen a 100 mil pesos por París va a que se le quita el París aquí desde que le implementemos 100 mil por París y una convocatoria a las embajadas que tienen que entregarle sus papeles que nosotros no tenemos que darle papel a esa gente va a que se acabe esa vaina vamos a hacer como está haciendo Gioia Meloni allá en Italia 6 mil dólares a cada empresario que tenga un ilegal contratado y tiene tres años de cárcel va a que desde que aquí comiencen a implementarse las cosas como se deben implementar se resuelve esta vaina se resuelve el problema créame que se resuelve lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere vivir del cuento y del beneficio porque quieren tener lo mejor de todo el mundo tiene la mano de obra barata pero no quieren pagar los impuestos quieren el beneficio pero no quieren hacerse responsables de la parte laboral y es lo mejor de todo el mundo y eso no va a terminar bien para la República Dominicana créame que no va a terminar bien y aquí no hay voluntad para resolver el problema del vecino país porque donde hay voluntad se resuelven los problemas porque El Salvador tenía un problema más grave que nosotros que era el problema de esas bandas y la zozobra de que todo el mundo tenía que pagar peaje y un estrés pero Bukele tenía voluntad voluntad y el problema lo resolvió pero aquí no hay voluntad aquí hay complicidad porque la invasión que hay aquí en este país es parte de la complicidad de los diputados de los senadores del presidente de la República de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional es una complicidad sistémica que hay aquí en contra del pueblo dominicano porque si tuviera voluntad por ahí no pasar un mime por esa frontera eso no es verdad y eso yo no se lo voy a comprar a nadie que me diga a mí que lo que sucede es que es complicado no complicado es la traición que ustedes le están haciendo a este país y todo el que trafique personas ilegales hay que aplicar la ley la 137-03 que es la ley de trata de personas y yo le aplicaría el artículo 23 y 25 de la constitución lo expulsara del país y lo declarara persona no grata no tiene nada que hacer aquí porque si usted daña mi país destruye mi país usted no es digno de estar en mi país simple gúntele a quien no le guste si no le gustó no me importa los derechos de los ciudadanos dominicanos aquí lo están tirando por el basurero porque aquí los derechos de cualquier otra nacionalidad está por encima de los derechos del pueblo dominicano el pueblo que lo eligió a ustedes el pueblo que lo mantiene a ustedes el pueblo que le da las lujosas vidas de ustedes y la de sus hijos que nunca sus hijos ni de un legislador ni de un diputado ni de un ministro ni de un cónsul jamás ha comido un desayuno escolar de porquería que le dan que le dan a los niños pobres de este país ninguno de ustedes nunca se ha ido a atender a un hospital público maloliento lleno de parturientas ninguno de ustedes se ha ido a atender ahí ni sus familiares y si nosotros no le ponemos un fin a esto y si nosotros no nos levantamos en una sola voz fuera de nuestras diferencias cada uno por el lado que pueda lamentablemente perderemos la patria y volverá a repetirse la historia 1822 1844 el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla muchas gracias